Samsung lanzó en Chile la nueva serie de portátiles Galaxy Book 4, una generación innovadora de laptops que promete transformar con su inteligencia y potencia. Estos dispositivos proporcionan un rendimiento inteligente que redefine la manera en la que nos conectamos, creando experiencias personalizadas y fluidas. El Galaxy Book 4 Ultra es el más potente de la serie, cuenta con un adaptador de 140W que puede cargar el 55% de la batería en tan solo 30 minutos, también tiene un nuevo sistema de refrigeración que reduce el calentamiento y el ruido del ventilador. El Galaxy Book 4 Pro 360 tiene una pantalla táctil AMOLED de 16 pulgadas con resolución 3K, la pantalla puede girar en 180 grados y cuenta con el S Pen. Puedo descargar la aplicación acá y ocuparla con mi... Se podría decir que es como mi segundo dispositivo. Ya. Puedo descargar. Entonces, acá por ejemplo, yo voy cambiando los colores y voy dibujando. Pero aquí voy a subir un poquito el tono. A medida que voy cambiando los colores, voy a cambiar. También tenemos el Galaxy Book 4 que cuenta con una amplia variedad de puertos integrados, entre ellos HDMI, dos puertos de USB tipo A, dos puertos de USB tipo C, una ranura microSD y un puerto RJ45 para conexiones LAN de alta velocidad. Con alianzas estratégicas con líderes de la industria como Microsoft e Intel, la experiencia Galaxy AIA eleva el rendimiento en un nuevo estándar, garantizando una transformación completa en la forma en la que interactuamos con nuestros dispositivos. Hola, ¿cómo están? Me presento. Soy Anthony Georgetown. Soy el director del área mobile de Samsung Chile. Y lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas por no estar ahí presencialmente con ustedes y más que nada agradecerles de que estén acá acompañándonos en este evento. De las cosas que más he disfrutado en este tiempo que estoy usando mi nuevo computador es la pantalla táctil que se ha vuelto muy muy útil en el día a día y sobre todo pensar que este computador está potenciado por inteligencia artificial y junto con un procesador de última generación, un Intel Core Ultra, hace que sea un dispositivo extremadamente fluido y que funciona perfecto en todo momento. Sin más que eso, yo los quiero dejar ahora con Cristian Madriana, que es el gerente de ECO para Samsung, de Ecosistema, y agradecerles por estar acompañándonos. Él y el equipo les van a estar mostrando diferentes características del equipo que los invito a conocer, y que también pasemos un buen momento. ¡Gracias por ver el video!